En vivo, en Ventaneando, desde Los Ángeles todo el reporte sobre la detención de Julio César Chávez Jr. Gwendoly confiesa uno de los episodios más oscuros que vivió en su matrimonio. ¿Que fue por infiel que Larisa Mendizaba le pidió pensión a su ex, aunque no estaban casados? La historia detrás de los micrófonos con arte huichol que Luis Miguel tenía en su camerino y causaron sensación. Todo esto y más, lo más importante de los espectáculos, solamente aquí, en Ventaneando. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy con una entrevista realmente interesante que nos da Gwendoly. Escúchenlo usted. Gwendoly revela en exclusiva Ventaneando que hace un año vivió una crisis con su esposo Todd Hill, derivada de las complicaciones que tuvo su hija Hannah al nacer y de un desastre en casa, pero afortunadamente logró rescatar su matrimonio. Después de lo que nos pasó con Janita, mi esposo y yo, cada quien vivió un duelo individual. Y los dos estábamos viviendo un duelo horrible, que no sabíamos cómo nos afectó en toda la casa y otras situaciones, ¿no? No solamente pasamos lo de Hannah, sino después se nos destruyó la casa, literal. Tuvimos una tubería rota, hizo unos daños, más los dos viviendo con un estrés horrible, más un cambio de vida de que somos papás ahora de dos. Todo ese dolor y todo ese cambio que tuvimos individualmente a la hora de juntarnos fue una explosión. Pero tuvimos la inteligencia suficiente de poder ir a terapia y seguir trabajando en pro de la familia y en pro del matrimonio. Sobre la salud de su hija, quien al nacer fue diagnosticada con neumonía debido a que los doctores no detectaron una infección en la placenta, comentó. Está sana completamente. Las cosas que tiene que alcanzar como bebé las ha alcanzado. Ya descartaron el autismo, que era una de las cosas que pudiera haber pasado. Además, la cantante relató que la investigación por una presunta negligencia médica en el caso de su bebé quedó en el olvido. No debería haber pasado eso. O sea, ellos debieron haber hecho su trabajo y haber cachado esta infección a tiempo. Pero como no hubo una secuela, legalmente no hay nada que pelear. La niña está sana, está viva. Pues sí pasamos un susto, pero bajo la ley es... Es... Ay, qué mala onda y qué mala suerte y pues lo que sigue. En otra entrega, Wendoli confiesa las consecuencias que está pagando por intentar constantemente bajar de peso. Para Ventaneando con información de Daniel Aguilar. Pues qué tal lo de Wendoli. Tenemos la segunda parte de ella, ¿eh? Que qué linda es y qué inteligente para hablar, mi Wendoli, la verdad. Además de amorosa, me encanta lo que dice. Cómo de pronto pensamos que nos estamos ayudando, buscamos la salud y lo que hacemos es un boomerang, claro. Y bueno, en otro tema ya más chismorrero, ¿no? Porque lo que pasó con mi Larisa Mendizábal, con Rodrigo Cachero, con Augusto Bravo y con... Es una cosa que es una historia que yo hubiera escrito un libro. Sí. La verdad, pero qué dice... Pues empieza... Pues no estaría mal, Pati. Y con otros nombres y ya... Exacto. Laritza. Y mira que la historia sigue. Porque mira, la acusaron a Laritza de que ella había sido infiel. Primero, ¿no? Antes que nada, que la que... Digamos que la que puso el mal ejemplo fue ella. Y que sale mi Laritza, así se hace un chongo rápido, así como iba. Recién bañada y vamos, sale a ver la cara y mire lo que dice. La actriz Laritza Mendizábal desmiente lo publicado por una revista en donde se asegura que demandó a su ex, Augusto Bravo, exigiéndole el dinero por los 11 años que vivieron juntos antes de su infidelidad con a Dianez Hernández. La verdad ya me da risa porque... Pues esta señora se ha dedicado a decir puras mentiras, la verdad. Por supuesto no es cierto que yo demandé a Augusto. Sí firmamos un convenio de fin de concubinato, como se firma un convenio de divorcio, más o menos igual, en el que los dos estuvimos de acuerdo, desde el principio lo hablamos, no hubo bronca. Una cosa es un convenio y otra es una demanda. No hay una demanda, no es cierto que yo lo estoy presionando para que me dé dinero. Por supuesto que no es cierto. Efectivamente me está apoyando económicamente. Él, desde que pasó todo este rollo y se fue de mi casa, me dijo yo te voy a seguir apoyando en lo que vemos qué onda, porque todo fue como muy sorpresivo. Este convenio en el que acuerdan que él continúa apoyándote, ¿va a tener un fin ese apoyo o en qué momento se terminará? Mira, legalmente se supone que es los años que duramos juntos, que son 11. Y yo le dije, y hablamos como en súper buena onda los dos, evidentemente espero que no sean 11 años, nada más pues déjame organizar mi vida. Larisa se presenta en teatro en breve en la casa del Indio Fernández con la obra Mientras Llegabas, paraventaneando con información de Germán Wing. ¿De frente, mi Larisa? Pues que recibe el dinero. ¡Claro! ¡Que recibe el dinero! ¿Por qué no? Castañeda no está de acuerdo, pero yo sí. Yo la verdad es que no sé si lo recibiría, entiendo lo que ella está explicando y lo respeto muchísimo. Ya te dije porque tú eres muy estricta. A lo mejor soy muy estricta, pero yo la verdad es que, o sea, fin de concubinato, fin absolutamente de todo. Adiós. Porque tú así eres, terminas con tus novios y se acabó. Oye, pero ¿cómo vas a mentarle la madre? Y al día siguiente, fíjate que necesito unas sopas de lata y unas leches de las cosas. Bueno, pero lo que pasó no fue cosa menor. Fue cosa menor. Pues no, por eso, entonces, ¿para qué quieres arrastrar con lo que significa ese individuo incluido su dinero? Yo. Claro. Se te hace chongos zamoranos en la panza si te tragas lo que te da. Claro. No, bueno, pero yo lo meto al banco. Claro, a que produzca. Que produzca. Y que lo hacemos en Azteca, ¿a poco no? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Cambiando el tema. Dígame usted. Que tú le habías dicho a Daniel que lo dijera, pero lo voy a decir yo. Sí. Bueno, resulta que Guillermo Rosas, que es un productor, que fue el que organizó la gira de RBD. Que radica en Los Ángeles, California. Que radica en Estados Unidos. Organiza todo lo de RBD. Son un éxito brutal. La gira. Espectacular. Eso hay que decirlo. No, pues es que les fue bien en todos lados. Pero este hombre produjo la gira, trabajó en la producción. Trabajó con ellos, ¿no, Pati? Trabajó con ellos, obviamente. Es el dueño del nombre de la gira. Exacto. Pero. Pues resulta que al parecer hay un desfalco. Se habla de 100 millones de dólares. ¿Qué? O sea, no es de que le robaran una faldita a Nahí. No. Estamos hablando de 100 millones de dólares de todo esto que se juntó de una gira. Pero desfalco a quién. Exitosísima. A todo el grupo de RBD. Principalmente a los RBD. Se fueron de gira. Hicieron taquilla. Hicieron entradas. Sí. Y el dinero, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No. Sí se sabe. Sí se sabe. Está con este hombre. Ellos ganaron. Pero ganaron menos de lo que debían de haber ganado. Por eso te digo. Y el dinero, puf, adiós. ¿Quién sabe qué recovecos habrá hecho para quedarse él con esta cantidad? Oye, pero ya hay un asunto legal. Ya hay un asunto legal. Ya demandaron ya todo. Oye, ¿quién va a dejar ir esa lana así como así? Pero más allá de dejarla ir si te están desfalcando, pues sí, a lo legal. Eso pasa cuando confías en una persona que crees que es tu amigo y que no sabes en qué momento el dinero cambia a la gente. Tengo entendido que Anaí y este hombre sí eran buenos amigos, pues. O sea, es que grandes amigos. Claro, llegaron, los entusiasman, hacen el concepto y después ahí entra. Ahora, hay que ver qué firmaron. Exacto. Ahí va a estar lo bueno. Porque si firmaron, tú te quedas con este porcentaje, tú con este. Ahora, si hablan de un desfalco y hay una cuestión legal, es porque deben de tener pruebas los de RBD de que es lobo. Ojalá. Y dónde está Guillermo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hasta, querida película! Gracias, familia. Muchas gracias a todos. ¡Ay, mi Pedrito Fernández! Sí, gracias. Cuando la mochila azul. Que te dio emoción tu Pedrito sola. ¡Ay, no, tú siempre! Ah, bueno. Tú no cantas tan bonito como Pedro. Muchas gracias, gracias. Te la pases muy bien. Que lo compras muy feliz siempre. Gracias, gracias a todos. Tú sabes que eres una mujer, eres una mujer muy querida. Muy querida. Y cuantos cumpleaños hemos pasado juntos. ¡Ay, la vela! ¡Ay, qué! No, porque se me cumple a mí, ¿no? ¿Para qué quieres? Cállate, cállate ya. ¡Ay! ¡Ay, nos estamos enseñando! ¡A ti! No, pero que ya... Ya, ya, ya. ¡Ay, Fiu! Bueno, es... A ver, ¿qué decías, Pedro? Que te interrumpí. Ya quedó más dorado el pastel. Que Castañeda es una mujer, yo creo que una persona, personalidad de Televisión Azteca, que no hay nadie en Azteca que no te quiera. Que te conoce. Pero no solo eso, esa admirada y respetada. Ah, no, bueno, eso desde luego. ¡Ay, me adora! ¡Ay, llora! Buena compañera. Buena, como profesional eres única. ¿Cuántos tiempos trabajando juntos? ¿Cuántos cumpleaños, verdad, muñeco? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Y en radio nos echamos 15? Pues, 18, pero vida nos queda y les agradezco mucho sus buenos deseos, su cariño. Se sienta muchísimo y se siente bonito ser querido. Por eso nos apresinan los demás. ¡Ay, muñeco! ¿Cuál parte? Pati, aquí hay tres pasteles, la verdad es que... Vamos a empezar por uno, Daniel. Estamos viendo el cariño. Mira, le guardamos ese papelito que cumple pronto. Sí, claro. No, este papelito de merengue. Yari cumple mañana. Yari cumple mañana. Ah, no, pues todavía aguanta. Este aguanta. Es que la tina. Y ese, para Pedro, este de casa, perfecto. ¿De cuál quieres? No, pues de ese que estás partiendo, pues no. Estás viendo el trabajo que le está costando y tienes que apartar todavía. Pero es muy chiquito, ¿eh? Es que no pusieron cuchillo, nada más pala. No, no importa. Y es pura campechana, Peter. Ay, qué, no haga engordar. Se me dice que es de antier. No, no, es campechana. Bueno. Siente cómo se te deshace la campechana en la boca. Para que veas. Cómo te la quedas en el paladar todo el día. Nada más con cuidado por el diente. Altito. Altito, Pedro. No se vaya a ir. Ya no tengo. No se vaya a ir. En un muñeco, tú ahorita, de paro, así una cosita, un noblea. No, yo no quisiera molestar. No, Daniel. Ah, ¿verdad? No, sí, tantito. Ah, oye, ¿cuál de todos? Ah, que la operaron. No, mi María José. Fíjate que mi María José que la, pues me la he encontrado de repente en el teatro porque su niña va y ensaya y toda la cosa. Pero pues fíjate que la operaron prácticamente de emergencia por miomas que eso que viene siendo, no les sabría explicar. Humores benignos en la matriz. En la matriz, que tienen que ser extraídos porque se pueden convertir en malos. En malos. O pueden crecer y pueden, claro. Y a María José, según nos platicaba, le recomendó su, ay, Pati, me salió fatal, pero. Así está bien, no importa. No, ¿qué es? Lo voy a morder. Por favor. Ándale, tú termina de la nota, Daniel. Quítale el regalo. Miren lo que le sirvió. Yo pedí. Pati, yo pedí eso. Usted le sirvió este plato a Pati Chapoy sin arriesgar su empleo, mire usted. Mira, Alma. Alma no, Alma no. Mire, o sea. No, vuelve que tiene. A ver, bueno, termina la nota. Por la zombi que por atrás hizo Pati. Bueno. Ya cállate. Bueno. Pero no más ella. También el marido tuvo una accidente. Sí, al mismo tiempo casi, Peter. ¿Te caes de la bicicleta? Si hizo pedazos de una rodilla, le tienen que hacer injertos de no sé qué tanto. Y los dedos de los pies, bueno. Pinole. Oye, pues parece competencia. Sí. Entre marido y mujer. María José ya tenía programada la cirugía y estaba esperando a no tener tanto trabajo porque la verdad tuvo un 2023. Pero ya viene el auditorio. Y ya viene también la Feria de León que va a estar en la Feria de León. Oye, pero ¿cómo fue el accidente de la bicicleta? O sea, cayó de la bicicleta. O sea, tuvo un accidente, cayó de la bicicleta. El dedo gordo se lo partió en dos. El dedo siguiente también. Reconstrucción. Reconstrucción del pie. De los pies. Y la rodilla se le hizo también un... Le van a tener que... O le pusieron un injerto de tendón. Válgame. O de músculo, no sé de qué. Válgame. En la rodilla. Por favor. Por lo menos están en el mismo hospital. Espero, Pati. ¿Un injerto de cadáver? Es que así, eso es normal. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te injertan en un cadáver? No, de cadáver al lado de ti. Lo dissectan, le abren. Pero siento que traigo un injertado, fíjate, porque a veces no siento que soy yo. ¿No te habrán injertado todo, Daniel? No seré Fabián Lavalla. No, porque estarías en multimedia. No, tú sí soy yo. Sí soy yo. Ay, ay, ay. Bueno, sígueme. Sígueme con Silvia Pinal. ¿Cómo no, Fiel? A ti empiezan a tomarse atribuciones porque diario... Déjalo, déjalo, déjalo. Tú déjame. Va a ser su cumpleaños. Va a ser su cumpleaños, te lo estás adelantando. De Pedro, pero estás hablando de la Pinal, que está bien en su casa. A mí me impresiona, doña Silvia Pinal, porque a como dé lugar, la quieren sopilotear, ¿no? Tres años llevamos. ¿Cómo que llevamos? Nosotros no. Cada fin de año. Estamos al pendiente nosotros. Tres años. Estamos así. La sopilotea la micha. Nosotros lo estamos al pendiente. Ah, ya sé. Sí. No, o sea, tres años en los que desafortunadamente ha estado enferma en las fiestas decembrinas. Pero ahí anda. ¿A eso te refieres? Sí. Ahí anda y la sacan a andar y la sacan al teatro, la llevan y todo. Bueno, pero sí ella quiere. No, qué bueno, ¿no? Sí, eso es lo que digo que me admira, doña Silvia Pinal. Todavía le pegó el bacalao, fíjate. Quería romeritos. Quería romeritos, pero el mole luego le... Y en lo que la paras de la silla, pues sí, no sabe uno al tiempo. El asunto que vamos a comentar en este momento realmente es muy penoso porque hemos sido testigos gracias a que Julio César Chávez Jr. lo hizo público. Y me refiero a este pleito terrible que tiene en contra de su papá. Recordemos que este joven, muy lamentablemente, tiene un problema de adicción muy serio. Su papá ha hecho todo lo habido y por haber para internarlo, para ayudarlo a que se cure. Pero parece que es una pelea que ya se perdió. Sí, perdida. Porque muy lamentablemente este muchacho, pues ya fue tocado por las drogas. No está bien. Si ustedes seguramente vieron este video, Mónica, que salió en redes. Así es, Pati. Se empezó a filtrar la noticia de su detención el día de ayer por la tarde. La detención ocurrió el fin de semana, pero hasta el día de ayer se hace público en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y las primeras versiones, sabemos que hay una audiencia donde está nuestra corresponsal en este momento ante las autoridades, donde habrá la lectura de cargos. Pero Julio César Chávez Jr., al parecer, tenía en su posesión un arma de fuego, no se sabe si un rifle o qué tipo de arma, que se le llama fantasma, porque se le borra el número de serie, lo cual te habla que es un arma ilegal, de procedencia ilegal. Entonces, este es lo que se filtra en los medios de comunicación. Y se dio a conocer lo del arma gracias a una persona que lo vio en poseer un vecino y hizo obviamente la denuncia en el entendido de que tenía miedo de que se hiciera un daño. Que se hiciera daño a él, que se hiciera daño a un tercero. Después él sube este video donde habla a pestes de su papá, pero sobre todo donde le reclama el que tres años lo tuviera, según su punto de vista, secuestrado sin poder ver a sus hijos encerrado en esta clínica. Yo siento que Julio César, padre, en el afán de recuperar al hijo a la normalidad y quitarle lo de las drogas, ha hecho esto. Y el muchacho, obviamente, que no se deja, pues entonces ahora está en contra del papá por lo que le hizo. Y don Julio César lo ha declarado en distintas ocasiones y siempre ha hablado de la comunicación que ha tenido con sus hijos y de que es un hombre exigente con sus hijos y con su familia por el pasado que él tuvo y que él atravesó con las drogas. Ahora, Julio César hijo también habla una cosa muy desagradable que dice que el maltrato que sufrió su madre de parte de su papá. Pero eso ya pasó, o sea, seguramente la señora, si lo sufrió, bueno, pues ahí las consecuencias estarán, pero estará recuperada en la vida, pero estará así. Ahora, Julio César ha intentado ayudar a su hijo todo el tiempo. De todas formas. Todo el tiempo. Pero yo creo que llega un momento en que por más que hagas, no vas a avanzar. Si él no está de acuerdo en que lo internen, no va a funcionar, lamentablemente, ¿no? Y en este momento nuestra corresponsal está precisamente en esta audiencia donde le van a fincar cargos. Así es. A este muchacho. Le van a hacer, sí, le hacen la lectura de cargos y él podrá emitir, o sea, su estado, dependiendo de lo que diga la autoridad. Y ya la autoridad determinará, seguramente, si es un delito grave en la Corte de los Estados Unidos, tendrá que permanecer en prisión. Por eso, don Julio César Chávez, ayer que emitía este mensaje, hablaba de que agradecía las preocupaciones en torno a su hijo, pero que él no podía dar ninguna declaración en torno a lo que estaba ocurriendo en la Corte, justamente porque ya tomó un rumbo total y absolutamente jurídico y legal. Ya hay una responsabilidad en donde la autoridad va a fincar cargos en la Fiscalía en contra de Julio César Chávez Jr. Es en Estados Unidos. Recordemos que hace, no sé, escasos meses, unos seis, siete meses, la esposa de este joven hizo la denuncia de maltrato en el hogar. Y, curiosamente, después de que hace la denuncia, que ella sale de la casa, regresan como pareja diciendo que todo está bien. Obviamente, esa es una relación maníaco-dependiente terrible. O donde de verdad el interés económico, el sentirse sin que pudiera hacer nada ella sin dinero. No sabemos, no sabemos. O también esta parte de querer ayudar de otra manera, porque Julio César, creo yo que uno de los problemas que enfrentaba era el teléfono y sus redes sociales, porque de pronto todo estaba muy tranquilo y hacía unas transmisiones que resultaban alarmantes. Alarmantes, claro. Entonces, como decía Patty, los focos encendidos estaban desde hace varios meses. En corto, el actor Lenny Sunde nos reveló que se acaba de someter a un nuevo trasplante de cabello en el cual le injertaron más de 13 mil folículos, por lo que no podrá agacharse, ni fumar, ni tomar café como parte de los cuidados. Ay, todo sea por la vanidad y la melena. Y en corto, Patricio Cabezú nos confirmó que se manifestará el sábado 20 de enero en frente de los juzgados familiares para exigir que resuelvan su demanda para poder ver a sus dos hijas que tiene con Aurea Zapata luego de dos años de no verlas. ¿Lo atenderán? Esperemos que sí. Y en corto, sin dar más detalles, se anunció que el concierto que Mijares ofrecería en Orizaba, Veracruz, el próximo 3 de febrero, fue cancelado por las empresas organizadoras y el reembolso se realiza esta semana en los puntos de venta. Pues se quedaron con las ganas los carochos. Y en corto, Belinda borró todo su contenido de Instagram previo al anuncio de su próximo material discográfico del que se han filtrado detalles no confirmados. ¿Cómo que podría integrar 19 canciones, llevar temas dedicados a exes y que algo tendría que ver con la palabra cactus? Atentos los belifanes. ¿En México? Aquí lo hacen en México. Bueno, lo han hecho varios. Sí. Varios. Mi Germancito, obviamente, ya lo ha dicho. Y mi Germán Ortega. Y mi Germán Ortega. Pero Germán Ortega le ha funcionado maravillosamente a mi Germán porque hay una greña de esas que le puedes dar tres tirones y no se cae ni uno. Ni uno. Y el que se lo hizo, pues se iba mucho al teatro y se enamoró de Almita Cero. ¿Cómo? Ándale. Le dio tanta greña y le dijo, es mi amor. Ese es mi amor, greñona. Me encanta que Alma es una persona que siempre está bien al amor. Sí, maravillosa. Y entonces anda y está muy enamorada. Y pues resulta que Milenia al pasar y todo y ver eso, pues ya también. Y yo quiero. Si ven velones a todos en Lagunilla, mi barrio, van a ver que es por el enorme. Tratamiento masivo. Pero la verdad es bastante efectivo. Es que bueno, que bueno que les funcione. Pero bueno, cambiando de tema, resulta que tú comentaste hace un momento que un par de micrófonos con arte huichol en el camerino de Luis Miguel había sido todo un suceso. Así es. Pues mira lo que investigamos. A ver. Dos micrófonos decorados con arte huichol que Luis Miguel tenía en su camerino en el último concierto que ofreció el año pasado en la Riviera Maya se viralizaron gracias a una imagen que compartió su hija Michelle Salas en redes sociales. Ventaneando, se dio la tarea de encontrar a las manos detrás de tan hermosas piezas y se trata de Cucate, un proyecto que brinda trabajo a familias huicholes. Su fundadora, Ana Luisa Gutiérrez, revela cómo fue que su arte llegó a manos del cantante. Pues estamos muy contentos porque nos dieron la oportunidad de hacerle una pieza pues al Sol de México, Luis Miguel. Los artesanos huicholes están felices por temas de confidencialidad, no puedo mencionar el nombre, pero es una persona muy allegada de él y me comentó que le fascinó el regalo. Obviamente es un regalo elegante, es un regalo clásico, pues como es Luis Miguel. Es alguien cerca del tour, de la gira. Quería representar México en este regalo. Juntos vimos la manera de qué colores iban a poner, qué simbologías iba a poner y obviamente pues fue algo, un regalo que se tuvo que hacer rápido porque se iba a entregar antes de diciembre, que fue a puerta cerrada en su camerino. El micrófono tiene simbología de arte huichol, entonces también ahí hay unas, si se puede ver en el micrófono, hay como un Sol en la parte del medio que pues obviamente representa el Sol de México. Había también un Sol abajo que en el arte huichol significa poder. Las piezas causaron tal furor en las fans de Luis Miguel que comenzaron a pedir unas idénticas. Hay fans que me han contactado, los mismos colores no se pueden hacer, esto no fue regla del cliente ni nada, es como regla mía. Estoy muy agradecida con Michelle, que haya subido esa foto, gracias a ella hemos recibido algunos mensajes. También regiomontana, Ana Luisa conoció al recién fallecido Carlos Bremer, quien la apoyó en sus inicios como joven empresaria. Le gustaba mucho el arte huichol y estamos pues muy agradecidos obviamente de que nos haya dado la oportunidad el Carlos Bremer de esto. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Tenemos últimas noticias en el caso de Julio César Chávez Jr. Pati, hubo un receso en la corte de Los Ángeles, California, todavía no es la lectura de cargos en contra de Julio César Chávez Jr. En eso estarán, hay un corte porque es la hora de la comida en los Estados Unidos y entonces después de ese receso regresarán a la sala de audiencias para escuchar los cargos en contra de Julio César. La defensa de Julio César no quiso hablar con los micrófonos de Ventaneando, ¿ok? Bueno. Pero seguimos. Pues con todo. Se casó, se casó. Se casó mi querido Paul Stanley que es muy calladita la cosa. Sí, qué bueno. Nadie se enteró de nada. Solo la familia. O bueno, la gente muy cercana sabía que tenía esta novia. Ah, bueno, la novia siempre lo supimos desde que tenían la relación. Pues yo les deseo que les vaya muy, muy, muy bien. Seguro que sí. Felicidades. Puede ser casar. Chicos, felicidades. Muchas gracias. No, la verdad es bien emocionado todavía, ni nos la creemos. Ya teníamos rato planeándolo. Sí. Entonces engañamos a nuestras familias, a ustedes también. Les dijimos que el 24 iba a ser una cena navideña y entonces llegó la familia de Joe. Ellos sí sabían, pero la familia de Paul no. Entonces, obvio, el padrastro de Paul, como es abogado, pues nos ayudó con todo lo del civil. Súper rápido, más que era un día navideño, pues no tienes a un juez en tu casa esa fecha. Entonces fue súper rápido, muy bonito, pequeño, pero fue perfecto. Mis padrinos, mi mamá, mi hermano, que no sabían que nos íbamos a casar. Porque yo llegué y les dije, bienvenidos a la cena navideña, gracias por venir. Pero no nada más es cena navideña, también nos vamos a casar. ¡Qué pasa, la jueza! Salí yo y dije, sorpresa. Ya salió de blanco. Pero todos se quedaron un poco como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nosotros, pues sí, nos vamos a casar. Para bien de ella y para bien mío, por bien separado. Hubo, sí, un momento muy bonito que, bueno, sí, sobre todo que mi mamá me dijo que mi papá estaría muy orgulloso de mí. Entonces eso sentí, pues, muy chido, ¿no? Por la situación. Fuimos con la familia de Paul, a Whistler, a Canadá, a esquiar. Entonces compartimos un ratito con ellos y luego nos fuimos a Vancouver nosotros. Y entonces, sí, fue como una mini honeymoon, pero vacación. ¿Se fueron dos y regresaron tres? Puede ser, ¿eh? Puede ser, en una de esas, en una de esas, porque este muñeco salió querendón con sus hermanas. Pues muchísimas felicitaciones a ambos, qué gusto y qué original organización de boda. Y qué ahorro, Pati, porque ya ves que sale en una feria a casarse. Pero mira, está bien la familia allá en todos, vámonos. Qué padre. Oye, Pati, César Bono cumplió 57 años de actor. ¡Órale! Contó cuál fue su primer trabajo en una película del lobo estepario, pero ayer se le hizo un homenaje. Ah, qué lindo. Y no, pero no deja de hacer corajes. Ah, bueno, pues, vamos a ver, ni tú ni yo. Al finalizar una función de Defendiendo al Cavernícola, César Bono recibió la presea Eduardo Arosamena de la Asociación Nacional de Actores por sus 57 años de trayectoria, de manos de su amigo José Luis Cordero Pocholo, titular de la Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. Al término del reconocimiento, el actor reveló que, por fin, pudo ser notificada la inquilina amorosa Jessica López para que desaloje el inmueble del cual le debe 13 meses de renta. Ya fui apoyado yo por la fuerza pública. Esto quiere decir que la señora jamás recibía ni a notarios, ni a abogados, ni actuarios, ni a nadie. No recibía a nadie en su casa, pero a mí me apoyó la fuerza pública y llegamos con una patrulla y ahora sí va a tener que responder. César confirmó haber recibido amenazas. Nada más una vez dijo en un juzgado, además, que ahí sí pegó, yo creo que de valiente, dijo este cuate necesita un levantón, que creo que levantón quiere decir secuestro, pero ya se sabe que tiene que desalojar mi casa porque es mi casa y ya se sabe que tiene que pagar los 13 meses que debe. Hasta que ella esté fuera, yo la puedo embargar. Estando en mi casa no la puedo embargar. Entonces ya fuera va a tener que pagar sí o sí. El actor se mostró feliz por el reconocimiento a su carrera. La carrera del actor es eventual. Hoy estás en una obra de teatro y mañana no. Hoy estás en un programa de televisión y mañana no. Pero gracias a Dios, desde el Lobo Estepario, que es la primera película que hice en 1966, hasta la fecha no he dejado de trabajar. César Bono se presenta todos los lunes con el monólogo Defendiendo el Cavernícola en el nuevo Teatro Libanés. Paraventaneando con información de Germán Weing. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Pati, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, ¿cuándo tú echas pasión eres de los que hace mucho ruido o silencioso? Eh, no, yo sí grito. Las ventajas que vivas en casa, muñeco. Hasta atrás, por eso escogí. Muy bien. No, puedo gritar, echarme las de Britney si quieres. No, yo soy... No, me grito. ¿Sabes por qué le preguntó? ¿Por qué? Porque ese tema lo aborda Violeta Isfel. ¡Ah, qué tal! Es muy apasionante. Violeta Isfel ya se mudó de casa después de que una vecina se quejaba y golpeaba desde el piso de arriba cuando la actriz estaba en pleno momento de pasión con su esposo. A ella no le gustaban. Sí, te lo juro, me tocaba así con... Yo creo que tenía un palo de escoba al lado, no sé. Porque era bien raro, ¿verdad, esposo? Apenas escuchaba el... ¡Ay! Y ella, así, te lo juro, y yo así, ¿qué pido? Te cortaba la inspiración. Por eso nos fuimos. Pues, 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 sí. Pero, pues, digo, no... ¡Ay! Ellos no intiman, pues, qué vergüenza. No, pues, cada quien y sus cosas, la verdad. Yo por eso me cambié. Ahora ya vivimos en una casita que tiene más gruesos los... No, no en el bosque, pero tiene más gruesas las paredes. La actriz comparte el por qué no se ha atrevido a buscar suerte en Hollywood. Mi conflicto es que el inglés y yo, no más, no lo hemos logrado. Es que lo he intentado varias veces, tengo una pronunciación exacta, soy muy buena. Empiezo y voy ingenial. Pero luego la carga empieza a ser tanta, que empiezo a hacer tantas cosas que ya no hay tiempo para las clases. La Gunilla, mi barrio, regresa el próximo 19 de enero al Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México. Para ventaneando con información de Germán Weng. Pues, qué linda anécdota. Ay, sí, me encanta que... Y aparte, ¿qué me está pago para contar? Me encanta. Luego nos sobran gritos en los camerinos, fíjate. En el camerino también se sobra. ¿Tercera llamada? Pues, tenemos entrevista contigo. Eso que me estoy viendo, yo no recuerdo haberla dado. ¿Cómo? Yo no doy entrevistas. Ay, papacito, te tengo una noticia. Todos los martes viene un médico que nos atiende a Pedro y a mí para que te empiece a atender. Te acuerdes, ¿ok? Vamos con él. Nuestro compañero Daniel Bisoño incursionará en las redes sociales con un proyecto con un giro diferente. Como todos se sientan a entrevistar, y los que son entrevistadores dicen, qué bueno, qué padre. Pero hay unos cantantes que entrevistan, hágame favor, o actores que entrevistan, o deportistas que entrevistan. Yo creo, yo prefiero incursionar haciendo otro tipo de cosas, ya lo estamos trabajando, me aprecio la gente de Jordi Rosado apoyo, y también la gente de Carrita Díaz, que su marido, pues, se está encargando de todo y le salió muy bien. Entonces, en una de esas, pues, empezar por ahí a hacer algo, y por supuesto, me ventaneando del alma del cual quiero regresar ya todos los días. Espero que sea pronto. Daniel confirmó que se repondrá la obra Spamalot, producida por Alex Gough. Hay una obra de teatro que no puedo decir el nombre, porque acaban de comprar los derechos, que ya le había puesto un musical inglés. ¿Ya para qué les...? Es Spamalot, ya nos dijo Freddy. Ah, bueno, que le reclamen a Freddy, sí. Esa es la idea, la idea es para noviembre. Y lo que sí se atrevió a revelar es que preparan un nuevo montaje. Pero también tenemos la idea de hacer, por primera vez, la pastorela cómica nosotros, también. Entonces, en esas andamos. Lagunilla Mi Barrio regresará el próximo 19 de enero al Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Para ventaneando con información de Germán Wynn. Vamos rápidamente con la segunda parte de la entrevista a Wendolín. Wendolín vivió durante años una batalla contra el peso, de la que se liberó e hizo catarsis en su nuevo sencillo titulado La Corta Venas, con el que motiva a las mujeres a gozar su sensualidad. Es un tema que, como siempre, busco empoderar a las mujeres. Y unas cadenas importantes también que hay que romper es precisamente el cómo se ve uno, la sensualidad que a veces muchas mujeres gorditas tenemos reprimidas. Por eso es que en el video ustedes ven a una gordita dentro de una cárcel. Y es que el hecho de querer bajar de peso la ha llevado a sufrir severos problemas de salud. Ahorita estoy bien, gracias a Dios ya no he tenido ninguna convulsión. La última convulsión que tuve fue en noviembre pasado. Sí me mandaron ya a un cardiólogo y encontraron que una de las arterias de mi corazón está genéticamente un poquito más grande que las demás. Y hay una pequeña fuga de agua, de sangre. Llegamos a la conclusión de que gracias a que he estado tomándome todas estas cosas para bajar de peso, mi sistema nervioso de alguna manera ya tiene un daño. Y ahora estoy pagando las consecuencias del querer, ya sabes, siempre estar en un peso. Yo ahora pienso en pro de querer conseguir la salud, que es supuestamente bajar de peso, me c***í mi propia salud. Entonces, pues solamente realmente creo que yo estaba tratando de alcanzar una salud que ya tenía, nada más que en un cuerpo grandote. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Pues qué linda entrevista, qué bárbara. Muchas gracias, Buendolí. Oigan, Andrea Legarreta habla sobre el fallecimiento de Amparo Rubín que ocurrió el fin de semana. Amparo Rubín, quien era tía de Eric Rubín. Sí, de su marido. Exacto. Andrea Legarreta se une a Luto por la pérdida de la compositora Amparo Rubín, tía del padre de sus hijas, Eric Rubín. Muy triste. Esos son dolores de verdad. O sea, una pérdida como una mamá, una tía que fue como una madre para Eric, que lo apoyó, que lo amó, que nos amó a todos. Amorosa, dulce. Mis hijas están muy amadas por ella, con muchos consejos del arte, de la música. Te puedo decir que ella, pues es una gran pérdida, no solo para nosotros, sino para el medio. Y le deseó lo mejor a su compañero Paul Stanley en su reciente matrimonio. Que sea bonito, que sea positivo. Este inicio para nosotros fue muy bonito, como familia, como diferentes familias que nos unimos, pero también, bueno, viviendo todavía el duelo. Finalmente, la conductora se desvivió en halagos hacia su amiga Galilea Montijo, quien reencontró el amor con el modelo español Isaac Moreno. Ay, Gali está feliz. Está feliz, está amada, también viviendo lo suyo, ¿sabes? Me da mucho gusto verla feliz, en un lugar feliz, con un hombre que la quiere, que se siente apapachada, guapísimo. O sea, está viviendo su vida, merece tener su vida también. Para Ventaneando, con la información de Alejandra Sánchez. Sí. Pues así las cosas. Pues sí, Pati, fíjate que Daniela Parra, que yo cada que la veo me da como cositas. Todo lo que ha vivido, todo por lo que ha pasado, porque sea el resultado que fuere, la niña no tiene la culpa de nada. No. ¿Pero cómo le ha luchado, pobreza? No, la familia se... Y sigue luchando, pues dan echado a perder la parte de su infancia y adolescencia. Vamos con ella. Daniela Parra responde a Vanessa Bauche las declaraciones en las que le exige explicar por qué a los cinco años de edad estuvo en tratamiento psiquiátrico. Pues mira, yo no la conozco y yo no voy a hablar de gente que no conozco, porque yo no soy así. Si ella quiere hablar de mí, pues que hable de mí. La verdad, ahí están las entrevistas. Entonces, si ella quiere informarse, que las vea bien. Eso sí le voy a decir, que las vea bien antes de hablar, porque si no luego quedan como mitoteras y eso no les gusta. Entonces, pues que ahí cheque bien. En otros temas, Dani fue hermética sobre si ya la había contactado Leonardo García, quien cree es otra víctima de su ex abogado José Luis Guerrero, quien se separó del caso del departamento que el actor perdió. Sí, sí, pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos después, pero sí. Sí, pero sí, porque finalmente tienen que ofrecer su apoyo, ¿no? También. Pues ellos están viviendo parte de lo mismo, entonces pues sí. La hija de Héctor Parra revela que su padre no se perdió ni un día el reality de baile que ganó. Fue una locura, mi papá gritó, o sea, lo cargaron, lo mojaron, así como si hubiera ganado el Super Bowl y él también. Pero padrísimo, 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 yo no me lo podía creer tampoco, estuvo muy padre. Daniela Parra abraza la esperanza de ser aceptada en la Escuela de Actuación de Televisa y trabajar como actriz. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Nos vemos mañana, misma hora, salgo a canal, pásenla muy bien, bye. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear.